¡Hey! ¿Qué tal, Salubanda? ¿Cómo están? Yo soy Arturito de Cale y bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez estamos en el cuarto episodio de mi serie Survival 1.7.2. Como recordarán, pues bueno, ya estábamos aquí. Ya escogí este lugar para que sea mi nueva casita. Bueno, mi primera casita, mejor dicho, es... La verdad, esta quiero que sea un poco... sencilla. Porque la casa que realmente quiero hacer requiere... este... cuarzo y requiere lana, así, así. Hola, señores, ¿qué le toqué? ¿Hace ahí campeándome o qué hace? ¡Hale punto! ¡Hale punto! ¡Hale chima de su madre! ¡Hale punto! Y pues bueno, espero que... no, esperen, esperen. Primero, les quería decir, durante la serie de retos, que si todo salió bien, ya la vieron, hubo cosas mientras... creo que, bueno, sí, en el video les mencioné que me tardé unas 6 o 7 veces en generar el mundo. Bueno, pues dentro de esas 6 o 7 veces que genera el mundo, en dos ocasiones spawneé en una puta Sunflower Plane. O sea, yo estaba que me re cagaba cuando me salió eso. Estaba así de puta, no mames, o sea, yo tanto pinche tiempo esforzándome en esta madre para encontrar una puta Sunflower Plane, y en esas madres spawneé en una, y me puse a pensar, ¿por qué no me pude haber puesto a generar tanto pinche mundo como se pudiera? Y este... Y... Hubiera spawneado en una, pero bueno, ya estamos aquí, pues ya, ya, total YOLO, ¿no? Así que, pues, vamos a darle, y bueno, hablando de eso, espero que les haya gustado muchísimo el... la serie de retos, porque la verdad, pues sí, sí, ya les dije que se me costó un poquito de trabajo. Entonces, pues, disfrútenla, ahí está, es para ustedes, compártanlo, sé que el Reach tiene un récord en nueve minutos, poco menos, algo así, poco más, no estoy seguro, pero pues bueno, este... La verdad es que fue un trabajo que me costó mucho, y pues ojalá que lo hayan disfrutado bastante, ya saben, recomienden el proyecto para que ustedes no sigan creciendo, y pues bueno, ya saben, pónganme en los comentarios qué les está gustando, qué no les está gustando, qué quieren que suba más, ya sé que les gusta mucho que suba HG, pero bueno, no puedo vivir de puro HG, vale, este... Incluso tal vez empiece a grabar nuevos HG en otro servidor, no sé, oye, a ver, lo voy a pensar, tenía una chat, sí, pero ya sé que, bro, según recuerdo, así que vamos a hacer otra, sí, desperdiciando el hierro como siempre, total, X, apenas llevamos los primeros cuatro capítulos y ya encontramos bastante hierro, así que no importa, la primera casa que sea sencillita, sencillita, ok, vamos a hacer un poco por aquí, así, 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 y bueno, este, pues ojalá que ya hayan descubierto muchos que con todo y que estoy grabando, pues no soy HG, no tengo nada, los mato, y bueno, un saludo para todos aquellos suscriptores que me siguen tan fielmente, ustedes son unas muy lindas personas, y de verdad me agradan mucho los comentarios que me ponen, por ejemplo, apenas, apenas un chico hace unos dos días me publicó en uno de mis videos, ¿qué haría si me invitaran a los humildes a grabar que sí aceptaría? Me dio muchísima ternura ver ese, ese comentario, ¿por qué? Porque, pues, bueno, no creo que los humildes no tengan ni la más mínima puta idea de mi existencia, bueno, igual y este, Biner sí, porque en alguna ocasión ya he platicado con él, pero no es lo mismo a que, pues, vaya, estén suscritos y pues me vean y pues les guste mis videos, ¿vale? Este, entonces me dio mucha, mucha ternura, la verdad, carnal, este, que más me encantaría que estar ahí, pero pues, no, no, vaya, conozco mi trabajo y yo sé que todavía no está como para que esos personajes tan importantes de YouTube, pues me están invitando, así que, pues, bueno, carnal, este, ahorita te fallo, así que vamos a ver, ay, ya, total, les dije que estaba en una casa provisional, a ver, aquí, aquí, y así, ok, vamos a hacer así, luego vamos a hacer así, así, y por aquí, y así, 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 y así, ok, ahorita, ah, es más de una vez, mientras estoy haciendo eso, vamos a recoger un poquito de arenita, ya que la tenemos por aquí, para hacer unas cuantas ventanitas, así, así, muy bien, esta será una prueba, no, verdad, y bueno, este, ya saben, díganme qué quieren que hagan en la serie, qué tipo de cosas les gustaría que hicieran, cosas arquitectónicas, o, o más de, de estar explorando, y así, mamaditas, no sé, me estuve dando cuenta que tengo mucha suerte con eso de la generación de, de mundos, bueno, de estructuras, mejor dicho, entonces me gustaría ir a explorar un poquito más, a ver qué tanta suerte puede llegar a tener, y pues, bueno, pero ahorita vamos a hacer la casita, y vamos a irnos a minar, porque, pues, necesitamos muchas cositas, a ver, subo, ah, no, dije que iba a poner, esto, y esto lo ponemos aquí, y esto así, y esto así, ok, vamos a subir, uno, dos, muy bien, a ver, esto, aquí, esto aquí, ok, así, 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 y así, 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 ok, vamos a cerrar por aquí, vamos a cerrar por aquí, ok, y por aquí vamos a cerrar por aquí, así, 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 y así, y luego, así, 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 y así, ahí está bien, y luego uno más, aquí, aquí, acá, acá, ah, se me acaba la madera, ok, así, y así, y yo creo que, a ver, me gustaría que esto fuera más o menos así, y esto así, cuando me queda son tres, dos de cada lado, muy bien, y tal vez, así, 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 y así, y así, ok, yo creo que así me gusta, muy bien, una casita pequeña, muy provisional, pero bueno, vamos a quitar todo el desmarque que tengo de más, uy, no he reñado de ese lado, uy, tampoco he reñado de ese lado, ok, vamos, vamos, subamos, ah, 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 ah Y pues bueno, espero dentro de dos episodios Inventar al señor Bulo o al señor Roy A que estén por aquí echando el desmadrito Como les dije Quería invitarlos Hasta que ya tuviera pues más o menos Algo bien hecho Ya tuviera cositas Ya tuviera comida y armadura suficiente para darles Para que este desmadre sea como que más fluido Ok, esto queda así Es así Y ya Ok, vamos a quitar esto Y vamos a hacer una puertita así bien chula Bien coqueta y re bonita Para entrar Ok, me hace crafteo Una escalerita también Así Una puerta Dos puertas Y creo que es así, no ¿Cómo es? Así, ok Ah, necesito otro Así y así, ok Entonces hacemos así y así Y ponemos dos puertas así Y ¿Dónde está la otra? Aquí está Hola señora puerta, póngase Escaleras Y aquí Y aquí, ok Qué bonita Y casa está bien fea Pero bueno, no importa Es sólo provisional Nada más para que no digan que no tengo una pinche casa O sea, ahí está Ahí está Tengo una puta casa Ahí Falta una Ah, esto es arena Esto sí Ahí está Aquí Y entramos Y Oh, vaya Puesta del sol Miren qué belleza de puesta del sol Ok Y ahora sí Ah, qué bonita puesta del sol Pero qué bonita puesta del sol Vamos a agarrar Arenita Bueno, perdón Cristal Esto así Y Ok Esto por aquí 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 ¿Saben qué me gusta del Optic Find? Por lo único que Por lo que me lo instalaría ¿Por qué no se ven estas líneas De que el cristal Vaya de que un bloque empiece Y el otro Bueno, de que uno termine y el otro empiece Esto es como linecitas Este pixel nada más que está aquí Como que no me gusta Entonces con el Optic Find No se ve ese No se ve ese pixelito Entonces sería por lo único Por lo que me llegaría a instalar un mod Ok Y vamos a dormir Muy bien Y vamos a empezar ahora sí Con laminación Porque quiero empezar a encontrar diamantitos Quiero irme al Nether Lo más pronto que se pueda Entonces vamos a dejar quemando eso Traigo velitas ¿Qué más me llevo? ¿Qué más me llevo? Oh, por cierto Hablando de velitas No quiero sorpresas cuando Mierda Cuando regrese por aquí Así que vamos a poner esto así Miren, eso queda como No, al revés Aquí Y así No sé Tal vez pongo unos cuadritos ahí arriba ¡A la verga! Me espanta Ay Dios, qué pendejo Ok, vamos a guardar pendejadas A ver, guardamos esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Por cualquier cosa Vamos a guardar esto A ver, a ver, a ver Una pala Esta me la llevo Tengo un pico normal Tengo madera Tengo piedra Tengo esas madres Tengo comida Ah, y creo que sería Todo lo que necesito Ok, muy bien Entonces A ver, ¿saben qué? ¿Qué altura estamos? Ay, toma un screenshot Típico, típico 72 Mmm, 70 escaleras necesito Bueno, 60 mejor dicho Ahora ¿Creen que me alcance? Así vamos a usar la madera Esta fea A ver, según yo Se hace con palitos Así que vamos a hacer Primero una prueba Antes de hacer un chingo De palitos Ok, si es así Entonces No, con esta no Con esta Así, así Hacemos muchos palitos Aquí 30 30, muy bien 33 Ok, vamos a hacer ¿Cuánto les dije que necesitabas? 60 Ok, mi pedo Ok, muchos palitos Maldita sea Luego me equivoco demasiado Me siento tan mal Porque ustedes me ven aquí pendejando Así, así, así Y mierda Y así, así, así Ok Ok, se me pasó un poquito la mano Pero bueno, no importa Ok, vámonos Niños, nunca hagan esto Minar hacia abajo es La primera regla de Minecraft No minar hacia abajo Pero Pues bueno, total Creo que por aquí hay una spawner Y en vez de escuchar zombies Lo buscamos de una vez Bueno, ya Total Vamos a poner esto de una vez Mejor Así 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 Muy bien Muy bien Llego a casita Perfecto Y por aquí debe de haber Un spawner O una cueva O algo Lo escucho Y por aquí siento que hay un Un poco de lado No lo sé ¿Dónde están? No se hagan pendejas ¿Están más abajo? A ver Así Así Ching Me da la madre ¿Dónde están? A ver Más por acá Ya los oigo aquí Ya los oigo aquí A ver Creo que está en este lado Sí, miren Por aquí está ¿Me ven? Les dije A ver YOLO 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 Iluminar Mátense entre ustedes Mátense entre ustedes Mátense entre ustedes Mátense entre ustedes Spawner de los esqueletos Spawner de los esqueletos Estoy seguro de que aquí No spawnen los esqueletos Oh Zombie Oh No eres zombie Ok Terminamos Terminamos Muy bien Aquí vamos a agarrar Un poquito de hierro Tras hierro Muy bien Mames Putos esqueletos Son bien pinches Castrosos No sé de quién fue La puta idea De ponerlos tan Jodidamente Difíciles Maldita Si me hubiera encontrado Una beta así De hierro En mi En mi reto del golem Puta Qué feliz hubiera sido A ver Así 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 Ok Uy Uy Hola señora creeper Hola Hola Mi velita Creeper Me quita esta mi velita Es un grosero A ver A la señora cueva Vamos a explorar La calle por aquí Uh 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 No esas madres Si me dan miedo Uh Uh Hunger Games Hunger Games Hunger Games Hunger Games Uh Uh No mames Esas pinches Chingaderas Me dan un chingo De miedo Están bien Cabronas Uy Fiesta Fiesta Me invitan a la horchata Negros A ver Así Uy Hola señor compala Uy me dropté la pala Qué bonita Hola creeper Ok Juraría que vi A una de estas perras Por aquí Ahí está Toma puta Ah es que no Esas pinches brujas Me dan más batalla Que güeyes en HG No mames Está muy perro eso A ver Por aquí Vamos a marcar Vamos a subir A ver Vamos a recoger Este ahí donde por aquí Nada más era uno En serio En serio Nada más era uno Pero Ok A ver A ver A ver A ver Huesitos Que siempre me vienen bien Para el bone meal Para empezar a hacer Mis cultivitos Que por cierto No he hecho Pero bueno A ver Vamos a agarrar Carbonecito Mucho carbonecito Mucho carbonecito De hecho debería estar Picándolo Con el fortuna Ah Ya Total Yo lo Acabamos de empezar Y tenemos un pico de fortuna Además me costó Re barato Ya conseguiré Más Hola pollo ¿Qué haces por aquí Pollo? ¿Por qué es un ampollo? Ok Vamos Mucho carbonecito Mucho Mucho carbonecito Porque El carbón Aunque no lo crean Es mucho Muy necesario Más de lo que creen Cuando empiezan a A ya hacerse su comida A quemar todo el hierro A quemar todo Todo el oro Así se va a hacer Uy Uy Muy necesario Muy necesario Oh genial Un arco Por cierto La palita Miren Tiene 52 de usos todavía La palita Bastante fuertes Hola negros Recuerden Siempre que Vean a un creeper Bueno que sientan Que les va a frotar Un creeper Demasiado cerca Poner defensa La defensa Les ayuda muchísimo Aquí el creeper No les haga mucho daño De hecho si vieron Solo me hizo dos corazones Y medio de daño Cuando me hubiera hecho cinco Con todo Y mi full iron Vamos a ver Así Así Y así Ok Aquí las sorpresitas Mientras estoy por aquí Picando el idolcito Ok Hablando De sorpresas Si pendejo Bueno ahorita No me traje una mesa De crafteo Ni madera Eso es muy malo Eso es muy Muy malo Yo creo que Voy a ir por una mesita De crafteo Porque voy a necesitar Más picos Entonces Yo creo que voy a dejar Quemando este iron Y Me traigo la mesita Ok Ok Ay la puta Ah fuck Ok Ah ya Es que quité este bloque Que estaba aquí Y como estaban Las flechas clavadas Se cayeron así Ya Esa es una buena Táctica En HG Para cuando hay topos Por ejemplo A ver Déjenme Subo un poquito Ok Supongamos que tienen Un topo No se Supongamos que son Unos 20 bloques Hacia abajo O sea no se pueden tirar Es una Táctica muy suicida Entonces Agarran un bloquecito De tierra Agarran su arquito Y llenan de flechas Esta parte Ok Bueno Se aseguran de hacerlo Suficientemente lejos Para que no agarren la flecha La dejan ahí Y quitan el bloque Y pasa eso Y ya lo pueden matar Así Lo único que les recomiendo Es para que les den la fama Primero le den un flechazo Y después lo hagan Para que Este El minecraft El El programa Reconozca como que Ustedes estaban peleando con él Entonces la kill Se la den a ustedes Según yo Mi casa es por acá Aquí está Ok Vamos a la casita Vamos a la casita Vamos a la casita Y bueno Es un pequeño consejillo No desesperen Por cierto Sobre Los consejos PvP Que les prometí Todavía no es el momento De hacerlos Negros Ok No Ansiéis Tanto Por favor Este Vamos a guardarlo Para que No se Vamos a guardarlo Tengo una Armadura de caballo Ok Tengo por otro pico Pero A ver Es que ya no tengo Madera Negros Me gasté demasiado En eso Ok Vamos a agarrar Un poquito de madera No necesito mucha Ah miren Para meter arbolitos Aquí A ver Madera de vaquita Ven madera de vaquita Pop Pop Y Pop Ok Ah Eso es algo muy común Que me pasa Cuando estoy en HG Es como que Medi idiota Que de repente Quieres correr Y así Y de repente Matas Cuando tiras Tu cosa Quiero Arreglar eso No me gusta Que se quede así A ver Esto Por aquí Por aquí Y quiero que esto Sea así Así Para que esté completo De una vez Así Y Así Muy bien Y que se va Bueno A ver Es de aquí Ajá Ok Yo creo que esté así Esto lo podemos poner así Y Tal vez así No A ver Bueno ya Al rato Reglazo Ya les dije que Este es profesional Vámonos Nos ven Ah si Ya nos podemos ir Nada más quería hacer la mesa Y Ah Maldita sea También quería palitas Ah miren aquí Justo dos Para hacer más palitas Muy bien Listo Y ahora sí Ya nos podemos ir Vamos a dormir Otra vez Sí Dormir Dormir Ok Yo creo que esto No Ok No importa A ver Agarramos Esto A ver Quería hacer Picos Este Y Uno de estos Ok Vamos a guardar todo Vamos a guardar esto 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 Que me sobra Bueno ya Es el stack Ah 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 Tengo la comida Tengo ese arco Esto lo dejo Esto lo dejo Esto lo dejo Las shears también las dejo Ya no necesito la mesa de crafteo Y Ya Bueno me la llevo por cualquier cosa A veces me pongo a buscar mi brújula Como si de veras Puto Costumbre del HGS El oscuro Está muy cabrón eso A ver A ver A ver A ver A ver A ver Velitas Velitas No tengo velitas En serio No tengo velitas Ya decía yo Que necesitaba más Ya ni Vamos a ver Hasta donde llego Con esas tres A ver Hacia acá Hacia Acá Ok Así Yo tengo el sistema Hola señores Que le toco Tengo el sistema Para no perderme En las cuevas Que no No aplique En el En el video Del golem Porque la verdad Estaba muy 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 nervioso Con que El puto video Saliera bien Y pudiera ser Un reto Que fácil No fue Entonces Mi sistema Es poner siempre Las velitas Del lado izquierdo Así sé Hacia que lado Me tengo que ir Si veo las velitas Del lado derecho Quiere decir Que voy Hacia mi casa Si las veo Del lado izquierdo Quiere decir Que me estoy Alejando De Vale Así Por todo Ok Por cierto Que pasa Con el Unbreaking Será nada más Que es la posibilidad De que no se te gaste En una ocasión Porque los usos Son los mismos Entonces yo creo Que el unbreaking Le añade eso Bueno Esa habilidad A tus objetos La posibilidad De que cuando la uses O dependiendo si es armadura Cuando te peguen Que no se desgaste Supongo Que será una probabilidad De No se 10% O lo mucho Si me estaría Arrotísima La Puto A ver Ah ya Mucho Mucho cargo Aquí Hierro 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 Ok Al marcelago Mmm Ya no me acuerdo Por donde Ahora si Por aquí Ya ven Ok Y por aquí Está mi casa Y estas Las puse Al revés Estas 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 Por eso Me confundí Estaba así Estaba aquí Y Así Estaba acá Bra 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 ¿Dónde estás Pollo? ¿Qué es aquí Pollo? Ok Estas 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 Vamos a ver Que más Encontramos Aquí Hay más Hierro A ver Cargamos El hierrito Mucho Hierrito Mucho Hierrito Mucho hierrito Ok Ok Y Ok Cargamos Y vamos a buscar Más cosas ¿No? Ok Vamos a meternos Por aquí Yolo La vida es corta Chicos La vida es muy Muy corta Ok Por aquí Por aquí Ah Zombie Ah Mini Zombie Ah Mini Zombie Ale 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 Puto Chingada Madre Esos pinches Minizombies Son Son bien Cabroncitos Eh Son Pero pesaditos Lo que se dice Pesaditos No 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 creerías Que esos pinches Minizombies Son más fáciles De matar Que los grandes Pero no Nada que ver Ah si Les iba a explicar También lo de las brujas El spawnear de brujas Antes Solo pasaba en los pantanos Y Este Y bueno En sus respectivas Witch house Pero Eh Ok Ya no me puedo bajar más Bueno Allá hay luz Yol Ok Uy Creo que fue demasiado Yol esto Ok Aquí los espero Pucos Aquí los espero Y el spawneo De De brujas Cambió Antes Como ya les dije Eran nada más En los pantanos Y en sus respectivas Witch house Uy Zombie Zombie Pero Desde la 1.7 Justamente Curiosamente Esta versión Este Cambió eso Ya pueden spawnear En cualquier partida Y es relativamente Común encontrarse Por eso ya me encontré Creo que Fueron tres Si mi memoria No me falla Buah Hijo Ven acá Vale Chingar a su madre Y este Es Digamos Igual de común Encontrarte a un enderman Que A una Witch Entonces este desmadre Ya se Empieza a poner más Hardcore Desde la 1.5 Desde que le añadieron Dificultad A los putos Esqueletos Luego la 1.6 Le añadieron La habilidad A los zombies De llamar A sus compañeros Cuando los estás Estás matando Entonces como que Esto se empieza A volver Un poco más Difícil Digo Sigue siendo Relativamente fácil Matarlos Algo es como Que sea un gran problema Pero Este Uy Hijo de puta Tremendo hijo de puta Eres Eres Espaldero Espaldero Hijo de puta Uy 25 niveles Ya tan rápido Órale Qué curioso Ok Bueno no importa Pero yo creo que Estamos aquí Vamos a dejar el episodio Ya que no tengo madera Y voy a tener que Regresar a Talar algo de madera Pues bueno Ya saben Muchas gracias por Suscribirse Y comentarios En que por aquí abajo Les voy a dejar Un botoncito Para que se suscriban Si es que este desmadre Les está latiendo Ya saben Comparten este desmadre Así esto va creciendo Y pues bueno Para que Pues la gente Vaya empezando a conocer Más este proyecto Y así Más chido Más chévere Ustedes empiezan A conocerse también Y bla 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 Todas esas cosas bonitas Creo que yo vine De por aquí Porque aquí hay luz Quiero pensar Ok si Desde aquí vine Y pues bueno Ya saben Compartan el video No se los olvide Y cuídense mucho Un saludo a todos Que estén de lo mejor Bye Bye